Hola, 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 Revercuesmaníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy estoy bastante emocionado porque ayer se dio una noticia, salió una cuestión que puede ser de vital importancia para el futuro de la VR y especialmente de la PC VR. Y es que Valve entró en lo que es el ecosistema Meta con su Steam VR Link, que nos va a permitir hacer streaming PC VR con todo su, digamos así, catálogo de Steam de la forma más sencilla posible. Y además vamos a hablar un poco de la arrogancia de, bueno, pues el creador de Virtual Desktop, Guy Gadin. Interesante, ¿verdad? Yo estoy súper emocionado porque tenemos un futuro por delante en el mundo de la VR espectacular. Vamos con esas noticias tan interesantes. ¡Venga, vamos por ello! ¡Venga, Revercuesmaníacos! ¿Cuál es la diferencia con este Steam VR Link? Bueno, pues aparte de que nos muestra a las claras un comienzo de una alianza entre Meta y Valve, dos grandes colosos dentro de la VR, aparte de esto, pues también tenemos, por ejemplo, el hecho de que esta aplicación es gratuita en confrontación con Virtual Desktop, que es la otra gran aplicación a día de hoy de streaming PC VR, que es de pago. ¿Por qué es tan trascendente que haya salido este Steam VR Link? Bueno, pues es tan trascendente primero por lo que he dicho al principio, por el hecho de que Valve, una gran compañía como sabéis, que, bueno, pues sacó en su momento las Valve Index, juegos tan espectaculares en VR como Half-Life Alyx, pues se alía con Meta y saca esta aplicación nativa para visores Meta para poder hacer el streaming PC VR de sus juegos en su plataforma, en Steam, de la forma más sencilla y más rápida posible, y lógicamente con una calidad contrastada. ¿Qué ahora vamos a comentar? Aparte de esto, lógicamente, nos da de forma muy clara el pistoretazo de salida una vez más. Ya os comenté en su momento, en septiembre, cuando salió Steam VR Beta 2.0, que era el primer paso para cuando llegase el nuevo visor de Steam, o de Valve, mejor dicho, ¿no? Este, para mí, es el segundo aviso, por decirlo de alguna forma. Ya nos comentamos hace muy poco en una entrevista que confirmaban unos trabajadores de Valve que estaban trabajando en un nuevo visor, y esto nos da el pelotazo final para saber que dentro de muy poco, probablemente, quizá en semanas o meses, podamos tener el nuevo visor de Valve en nuestras manos. Y ahora os voy a comentar un poco lo que se está rumoreando, nuevos rumores sobre el visor. Bueno, pues, lo que nos ofrece este Steam VR Link nos da un poco pistas sobre lo que Valve podría estar preparando de cara a la salida de su nuevo visor. Y es que ya no es para nadie un secreto que el próximo visor de Valve, pues, probablemente sea Wi-Fi. Probablemente tenga opción para cable, pero, con lo que nos ha presentado con este Steam VR Link, la verdad es que podemos jugar sin ningún tipo de problema. Si ya era bastante sencillo y bastante, con mucha calidad, cuando lo hacíamos con Virtual Desktop, aquí damos un paso más y la calidad que nos ofrece Steam VR Link, pues, es, la verdad, prometedora y, la verdad, que es muy alucinante. Es cierto, y lo voy a decir porque no tengo ningún problema en decirlo, es cierto que a día de hoy yo seguiría diciendo, por pequeños detalles, que Virtual Desktop sigue siendo la aplicación que hay mejor para hacer streaming PSVR. Pero el que una gran compañía como Valve haya dado este paso, pues, lógicamente, con todos los técnicos y demás que tienen detrás, pues, lógicamente, nos hacen pensar que rápidamente van a ir mejorando cuestiones, puliendo todo lo que haya que pulir dentro de este Steam VR Link para dejarnos la aplicación que yo pienso que, de aquí al futuro, va a ser la referencia en cuanto a streaming PSVR, más cuando está ligada de forma directa al catálogo, al amplio catálogo de Steam. Pero es que, además, y ahora después, al finalizar este vídeo, os voy a hacer un pequeño complemento en el cual vamos a ver todo este sistema que ha montado Valve y algún ejemplo rápido, el hecho es que, bueno, pues, nos va a permitir, como digo, conectarnos a nuestro ordenador de una forma muy sencilla que veremos después y disfrutar del catálogo de Steam. Pero es que no solo es eso, también vamos a poder disfrutar, como veremos luego, de juegos de OpenXR sin ningún tipo de problema, de juegos de Oculus, que había gente que dudaba, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los juegos de Oculus Rift que en Virtual Desktop los ejecutamos, pero con este Steam Link a lo mejor no vamos a poder, con este Steam VR Link, sí se puede, yo ya lo he comprobado, hay que instalar una aplicación adicional que ya conocemos muchos, pero poderse se puede sin ningún tipo de problema. Con lo cual, este programa, al margen de ser gratuito, está llamado a ser la referencia en cuanto al streaming PSVR en poco tiempo. Podéis fijaros, por ejemplo, los que estéis usando Steam VR Beta que constantemente están haciendo actualizaciones, mejorando cuestiones, etcétera, etcétera. Lo mismo pienso yo que va a ocurrir con este Steam VR Link que comienza con estas calidades tan impresionantes que ahora os voy a comentar, pero que yo creo que con el paso del tiempo va a ir mejorando mucho diversos aspectos que yo veo flojitos en este momento. Bien, bueno, yéndonos ya a lo que es la aplicación en sí, después vamos a ver, como digo, algunos ejemplos al final del vídeo del uso de este Steam VR Link, pero lo que ha sorprendido a todo el mundo, básicamente, es el hecho de lo bien que se ve, especialmente a lo lejos. Muchos están ya comentando que no hay prácticamente diferencia con el uso de un cable en DisplayPort. Yo he podido jugar para varios juegos utilizando este Steam VR Link y la verdad que ciertamente lo que tenemos cerca lo vemos muy, muy, muy bien y lo que tenemos lejos lo vemos también muy, muy, muy bien. Quizá mejor que nunca lo he visto, incluso con Virtual Desktop, no se ve la parte que vemos a lo lejos con tanta nitidez como vemos con este Steam VR Link. La forma de configurarla veremos ahora que también os lo voy a mostrar un poquito en lo que vendrá a continuación, pero es bastante sencillo de configurar, no tiene demasiadas opciones de momento y, pues ya digo, da una calidad contrastada. Quizá lo que he notado, por ejemplo, es que a nivel de fluidez, quizá Virtual Desktop, cuando lo pongo a 120 FPS, tiene todavía un pelín más de fluidez, pero es que aquí hay que mirar algo importante. ¿Qué hace o qué utiliza Steam VR Link para conseguir que veamos de lejos y de cerca también todo con tanta nitidez? Pues lo que utiliza básicamente es un Fizet Fobreate Rendering, yo ya he comentado en varias ocasiones, que si bien la característica de eye tracking es importante, bueno, pues para, me refiero a nivel de hardware, para que podamos tener más rendimiento a los juegos, etcétera, etcétera, yo comentaba que para mí, muchas veces, que para mí ya no era esencial, porque hay una forma de hacerlo vía software y este es un ejemplo claro de ello. Claro, ellos han hecho un Fizet Fobreate Rendering pues con su tecnología, etcétera, etcétera, con lo cual es mucho mejor que cualquier Fizet Fobreate Rendering que yo haya visto, de hecho, es que tú no lo notas. Si te das cuenta, si te fijas mucho, mucho que la parte que tienes delante lo ves como más nítido, pero no ves una degradación evidente a tu alrededor, con lo cual pasa desapercibido a la vista el hecho de que se está usando un Fizet Fobreate Rendering. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cuestión cuando he hablado de que todavía va un poquito menos fluido que las mismas condiciones de juego que Virtual Desktop, pero hay que tener en cuenta una cosa, que este SteamVR Link está trabajando o está funcionando en formato nativo, para nada está utilizando ni a SW ni ningún tipo de herramienta adicional para que el juego vaya más fluido. Por tanto, valorando esta cuestión, hay que decir que el rendimiento es muy bueno. Quizá, con el paso de las actualizaciones, consigan incluso mejorarlo aún más. Pero, los juegos van, como veréis, muy muy bien y hay que tener en cuenta, y esto es muy importante que lo tengáis presente, que está funcionando en formato nativo. Es decir, lo que vemos es como si tuviéramos conectado un cable en DisplayPort. No estamos viendo frames que se inventan ni nada por el estilo, con lo cual, si en algún momento podemos ver un pequeñísimo tironcillo, por decirlo así, es porque está funcionando en formato nativo a 120 FPS y prácticamente va perfecto. Lo único que es verdad, yo lo reconozco, que con el uso de ASW en Virtual Desktop, pues va un poquito más fluido, depende también del juego, de la exigencia del juego y demás, pero, por ejemplo, en Handleafelix, si noto que en Virtual Desktop va un poquito más fluido el juego en general, sin embargo, a la hora de ver de lejos, de cerca, etcétera, etcétera, lo vemos mejor en Virtual Desktop, no, en Steam VR Link, al menos a día de hoy. Esto es una de las cuestiones que yo quería destacar, comentaros lo del Fizzes for Gratend Rendering, ya tendremos tiempo de hablar de Steam VR Link todo el tiempo y cuando haya actualizaciones y demás, pero por lo menos que tengáis una idea de cómo funciona el tema. Después tenemos un bitrate máximo de momento de 350, no sabemos exactamente qué códec se está utilizando a la hora de hacer el renderizado y demás, porque no te lo especifica, de momento no lo sabemos, pero yo intuyo que por el hecho de que no tiene y esto sí para mí es un pequeño matiz que yo creo que lo va a tener en el futuro, pero que de momento no está activado, ya lo vimos ayer en el vídeo que hice, que precisamente hablábamos de Steam VR Link y va a tener soporte de 10 bits, de lo que es la colorimetría mejorada para 10 bits que sí tiene Virtual Desktop, yo me imagino que esto lo activarán próximamente también en Steam VR Link, porque a mí la verdad que sí es verdad que respecto a Virtual Desktop, acostumbrado ya a esos 10 bits del códec AV1 y demás, me resulta un poco descolorido todo lo que nos rodea por el tema de que no se está usando esos 10 bits, yo imagino que con el paso del tiempo se activará este modo de 10 bits para que podamos disfrutar igual que en Virtual Desktop, más Steam si ellos quieren hacer en la competencia a Virtual Desktop que como digo es la aplicación ahora mismo que mejor funciona para estas cuestiones del stream PSVR y también incorporará me imagino o yo al menos lo haría sobre todo para el tema de la MetaQuest 3 el tema del códec AV1 que incorporaría a su vez los 10 bits pero bueno esto no sabemos todavía cuando llegará pero estoy seguro que llegará porque además bueno pues ahora os comentaré un momento el tema del visor pero lo que sí quiero que quede claro es que es un programa todavía mejorable SteamVR Link no es perfecto todavía pero bueno pues para ser la primera versión que sacan de este software además de forma nativa para visores Quest pues la verdad que dan muchas esperanzas a que vamos a tener un gran programa sobre la mesa y no creo que Valve vaya a escatimar recursos a la hora de mejorarla ¿por qué? porque ahora os comento también y ya para un poco coger la parte final del vídeo porque quiero que veáis ese pequeño ejemplo esos ejemplos que voy a hacer para que veáis cómo funciona bueno pues el visor se está rumoreando que el visor que sacaría Valve y atención son rumores no son todavía realidades pero son rumores de fuentes bien fundadas parece ser que tendría eye tracking muy posiblemente podría tener facial tracking también tendría lo que es conexión por Wi-Fi o sea sería un visor pensado para la conexión por Wi-Fi lo cual tiene mucho sentido con el lanzamiento de este Steam VR Link ya que este Steam VR Link podría a su vez no solo usarse en visores Quest sino también en su propio visor para hacer la conexión eficiente además de esto también se dice que ojo aquí esto es muy importante que el visor porque lo hemos visto en alguna que otra ocasión el visor parece ser que no traería ningún tipo de digamos así ordenador o componentes de ordenadores dentro parece ser que lo que fuera lo traería fuera ya sea un dongle como hablamos ayer un tipo USB con el que hagamos la conexión con nuestro ordenador o un mini PC como hablamos que sería al que se conectaría el visor con lo cual tendríamos la posibilidad de comprar si tenemos un ordenador potente comprar el visor sin más y poder funcionar con Steam VR Link sin ningún tipo de problema por otro lado también otra cosa y muy importante también que se está diciendo es que el precio que tendría sería inferior a 500 dólares ojo a este dato ojo a este dato porque es muy importante imaginaros un visor sacado por Valve y que costase prácticamente menos incluso que unas metacuestres pero es que la cosa va a más la cosa va a más porque el resumen de esta persona que nos hace estas declaraciones es que básicamente el próximo visor de Valve sería una especie VR2 pero sin cable con lo cual ya me podéis imaginar un panel OLED HDR iTracking o sea básicamente sería pues eso para resumirlo una especie VR2 sin cable es decir vía Wi-Fi y que además costase menos de 500 dólares un win to win total y unido a esta aplicación que nos está dando ya de por sí en su primera versión una calidad extraordinaria aunque hay cosas que mejorar pero estoy seguro que pues esas pequeñas cosas como el rendimiento mejorarlo un poquito más o el tema pero que se juega ya perfectamente la mayoría de juegos y demás y el tema de pues de eso del precio tan bajo el tema de mejorar el tema de la colorimetría para usar esos 10 bits y que podamos pues disfrutar de esa colorimetría viva extra esos negros más puros y demás todo ello nos puede llevar a un renacimiento digamos así del mundo de la PCVR a lo bestia y además en unión como he dicho al principio con Meta que es la otra gran el otro gran la otra gran cabeza visible de la VR hoy en día para usuarios a nivel de Wi-Fi imaginaos esto lo que puede llegar a suponer ya os comentaba hace mucho tiempo que cuando Valve suele sacar algo suele sentar cátedra en cierta manera tarda mucho son muy herméticos pero cuando sacan algo nos dejan con la boca abierta y ya digo estamos para resumir y ya pasar al vídeo ese que os comentaba estamos ante un programa que nos va a dar una calidad prácticamente visual tanto a lo lejos como a lo cerca como si tuviéramos un DisplayPort es decir como si tuviéramos un cable con la única pega bajo mi punto de vista de que necesita un plus de rendimiento que quizá pueda venir de un cambio de códec o algo así parecido que haga que quizá el códec que utilice sea el HVC o el H.264 y más adelante incorporen el AV1 para visores MetaQuest 3 igual que ha hecho Virtual Desktop y esto le dé ese extra de rendimiento que necesita pero daros cuenta que si nosotros en Virtual Desktop quitamos el ASW normalmente nos va a provocar una inestabilidad en el sistema bastante importante sin embargo con este programa con SteamVR Link no tenemos estos problemas estamos funcionando en formato nativo es muy importante que tengáis en cuenta esto sin ASW y sin ningún tipo de artificio y estamos logrando un rendimiento muy muy bueno teniendo por ejemplo Half-Life Alyx al máximo de calidad ultra todo etcétera y el juego va muy muy bien es verdad que puede en algún momento puntual pegar algún tironcillo leve pero va muy muy bien y se ve extraordinariamente bien mejorando esto bajo mi punto de vista y el tema de que introduzca la colorimetría de los 10 bits que está contemplada o sea que esto va a venir bueno pues que nuestro amigo Guy Gadin vaya un poco haciéndose cuenta de que pues su programa probablemente empieza a dejar de usarse tanto como se usa ahora pero bueno oye que ahí está y yo sigo yo la compré solamente la sigo usando a día de hoy es decir mientras no me dé SteamVR Link todo lo que me da virtual de esto pues estaré alternando entre ambas siempre atento a lo que esta nueva aplicación nos suponga pero ya digo lo importante aparte de la aplicación en sí todo lo que nos proporciona es el hecho del golpe sobre la mesa de Valve la alianza que vemos entre Valve y Steam para ir en una misma dirección lo cual da más fuerza a Meta pero también a Valve lo que se está diciendo del próximo visor de Valve que puede estar muy cerca de la realidad y que valga menos de 500 dólares lo que puede ser una auténtica locura porque precisamente Valve por lo visto lo que va buscando con este visor es la masa es lo mismo que Meta sacar un visor que tenga buenas características pero que sea asequible al público para hacer en este caso que su catálogo de Steam sus juegos VR tengan mucha más preponderancia y esto haga también que las distintas compañías tengan más interés en producir para la VR estar atentos a todo lo que va a venir porque este es un punto que recordaremos muchos al menos así lo siento yo como un momento muy importante dentro del mundo de la VR la R y la XR para conseguir eso que queremos que la VR se implante como un mercado de masas y que en definitiva pues mucha gente lo pueda disfrutar esta nueva forma de vivir los videojuegos experiencias el cine como hice ayer un pequeño vídeo de End of Night de todo todo gracias a todos estas cuestiones que están saliendo y para finalizar quiero hablar un poco muy breve tampoco le quiero dedicar mucho tiempo a Guy Gadin porque a raíz de la salida de Steam de Steam VR Link pues resulta que ha hecho unas declaraciones todo el mundo estaba atento a ver que dice Guy Gadin a ver que dice Guy Gadin porque es conocido ya digo por ser un poquito arrogante yo he tenido contacto con él en alguna ocasión para preguntarle alguna duda alguna cuestión ya sabéis que en mi humilde opinión y en mis humildes conocimientos creo que domino bastante bien el manejo de Virtual Desktop a pesar de que él lo ha creado lógicamente y siempre hemos tenido roces en cuanto a diferentes problemas que me he encontrado y que él no me ha sabido resolver pero que él siempre ha dicho no, no yo esto no es culpa mía será culpa de tu ordenador de tu tarjeta gráfica y que yo después he demostrado ante los revercus maníacos sobre todo pues que no era por lo que él decía pero en esta ocasión pues muestro otra vez su arrogancia el primer y hay que decirlo también porque no hay que digamos así ni quitar ni poner es decir Guy Gadin creó Virtual Desktop es una gran aplicación para streaming PSVR pero esto no quita que este señor sea pues eso muy arrogante y muy muy estirado en ese sentido y bueno pues las declaraciones que ha hecho concretamente es decir que está feliz con la salida de SteamVR Link porque ha sabido enseñar a Steam y a Meta cómo hacerlo es decir que él ha sido el que ha hecho que Meta y que Steam hayan podido crear estos programas porque sin él pues el mundo estaría perdido como veis la arrogancia es infame y además lógicamente hoy acaba de salir una nueva versión de Virtual Desktop casualidad o no y por otro lado mejorando ciertas cosas ciertas cuestiones que ya comentaremos en otro vídeo porque ahora el protagonista es SteamVR Link y además pues también ha hecho ciertos comentarios por ahí por Twitter que he visto yo él en persona diciendo bueno que no sabe por qué la gente está tan alterada con SteamVR Link que al fin y al cabo lo único que hace es hacer streaming PCVR y que su programa hace muchas cosas más y no sé qué y no sé en cuántos con lo cual seguimos viendo esa arrogancia de este señor por tanto pues esto lo saco a colación de que también lo han comentado otros divulgadores porque es que llama mucho la atención que este señor en vez de parecer que va a favor de todos parece que va a favor de su propio ego y esto hay que decirlo también hay que decir esta realidad en fin que él diga lo que quiera y nosotros disfrutemos porque cuando Steam o Valve ha sacado este programa no dudemos que va a tener un soporte adecuado y que pronto va a tener mejores características y quizá un rendimiento mucho mejor ya digo con todo lo que hemos comentado que para mí es un gran un gran programa que tiene margen de mejora pero gran programa que nos va a permitir hacer muchísimas cosas y que quizá bueno pues haga un poco retemblar los muros de Virtual Desktop y de su creador Guy Gadding ya veremos el futuro lo que nos da pero en todo caso como he dicho al principio esa alianza entre Meta y Valve porque Meta ha tenido que dar permiso a Valve para publicar su aplicación ahí en la store oficial de Meta y por tanto además gratuita por tanto digamos así el que ellos se llevan bien y demás es bastante evidente que van en el mismo sentido y que esto puede dar un vuelco digamos así no solo a la VR en general sino a la PC VR que bueno pues en cierta manera se ve últimamente como algo así accesorio pero que tiene mucho que dar todavía y realmente donde está la VR de calidad es en PC aunque por mucho que nos duela porque por mucho que Meta Quest 3 sea mucho más potente y demás no llega a las calidades que llega un PC obviamente en juegos VR o en juegos de pantalla o en lo que sea por cierto que también en Steam VR Link podremos jugar a juegos 2D o ver películas etcétera en una pantalla gigante que es el nuevo modo teatro que está disponible en esta plataforma en Steam y concretamente en Steam VR Link con lo cual también lo podemos hacer vía streaming sí, sí esto lo podíamos hacer antes también en Virtual Desktop pero bueno hay que decirlo y además la verdad que el nuevo teatro de Steam está muy chulo yo os animo a que lo probéis porque está muy bien bueno Reverco X Maníacos pues con esto acabo lo que es este vídeo para anunciar esta gran noticia a que yo estoy la verdad emocionado y probando cosas y demás de estas noticias que a un divulgador le gusta dar porque son bajo mi punto de vista como he dicho antes las que marcan épocas dentro de este mundillo yo creo que esto va a marcar una época porque detrás ya sabemos lo que va a venir no hace falta ser demasiado listo con lo cual si viene eso que es el visor y después a continuación acompañado de juegos de gran calidad como Hala y Félix pues no os quiero decir más ¿de acuerdo? bueno pues veremos lo que se va confirmando de todo esto si realmente sale el nuevo visor de Valve ya de forma inminente si todas estas cosas si tiene finalmente esas características que os he mencionado y ahora os voy a dejar con un vídeo en el cual de forma lo más breve posible os voy a mostrar cómo es Steam Link cómo se configura etcétera etcétera que es bastante sencillo y también como bueno unas pruebas muy breves con algunos juegos para que veáis cómo funciona cómo se ve etcétera etcétera ¿de acuerdo? bueno Rebercoes Maníacos pues suscribíos al canal si lo habéis hecho ya y marcar la campanita en todos para tener estos contenidos interesantes que no se os pase ninguno por otro lado bueno pues marcar darle a me gusta por si os ha gustado el vídeo si os ha parecido interesante si os parece que la noticia tiene su importancia y además para que otros usuarios puedan conocer este vídeo y ya de por sí nuestra comunidad fantástica y por otro lado dejadme comentarios en la zona de comentarios con vuestras opiniones debate todo lo necesario porque este tema da para mucho debate para que opinéis para que en comunidad comentemos todo esto que es muy importante estamos viviendo un momento muy importante en el mundo de la VR ya me lo diréis como he hecho en otras ocasiones cuando he anunciado este tipo de cuestiones momento importante dentro del mundo de la VR que puede cambiarlo todo teniendo en cuenta que además también se viene por ahí por el futuro en cuestión de un mes el Unreal Engine Injector por lo que yo sé así que todo está que arde señores bueno Revercues Maníaco pues Revercues Maníacos a todos pues os dejo con ese vídeo y en fin nos vemos en otro vídeo aquí en Revercues VR chao chao Hola Revercues Maníacos pues como os decía en el anterior extracto de este vídeo os voy a hacer una pequeña demostración de Steam VR Link que ya sabéis que es esa aplicación para Steam VR que ha sacado Valve para tener todo su catálogo disponible en nuestro visor MetaQuest 3 en este caso que es el que estoy yo de forma nativa y vamos a ver un poco cómo funciona y demás lo primero que tenemos que hacer si no lo tenemos instalado aún es buscarlo aquí en la Store ponemos aquí Steam ahí lo tenemos y nos sale aquí Steam Link este Steam Link es gratuito lo descargamos y ya lo podríamos instalar una vez hecho esto pues nos vamos yo ya lo tengo aquí abierto nos vamos a Steam Link la primera vez la primera vez que lo ejecutéis lo que os va a hacer es detectar vuestro ordenador que tiene que estar conectado a la misma red que vuestro visor MetaQuest 3 que es lo normal y os va a dar un código que tendréis que os saltará la aplicación de Steam un sitio un huequecito para meter un código que os dirá aquí en pantalla y así enlazáis empareja ese ordenador con el visor muy sencillo aquí nos muestra la conexión wifi y la potencia que tiene con la que nos estamos conectando de acuerdo y aquí simplemente una vez que ya hayáis emparejado saldrá vuestro ordenador y le daremos a conectar y directamente entramos en Steam Home ahora lo veréis ya estamos en la Steam Home como veis de acuerdo va todo perfectamente fluido se ve todo muy bien un ejemplo un ejemplo de lo bien que se ve es que si nos situamos aquí prácticamente podemos leer Beat Saver sin ningún tipo de problema por tanto prácticamente no presentamos ruido de compresión ni nada de ese tipo bien también si nos vamos por ejemplo aquí pues vemos que se ve todo espléndidamente bien como os decía en el vídeo bueno aquí no se nota tanto pero le falta todavía activar el modo de 10 bits para que veamos todo pues lo mejor posible lo mejor posible si me refiero en cuanto a colorimetría negros etc ahora se ve todo espléndidamente bien pero me falta ya habiendo probado Virtual Desktop con el HVS 10 bits y con la VNU 10 bits pues me falta ese extra de colorimetría que nos ofrece Metacuest 3 y que probablemente pues tengamos en un futuro próximo porque de hecho ya ayer vimos que tenía contemplada esa posibilidad otra cosa es que no lo hayan todavía ejecutado ¿vale? bien ¿qué podemos hacer con este Steam VR Link? pues lógicamente jugar juegos del catálogo de Steam por ejemplo vamos a poner el emblemático que es Half-Life Alyx bueno también podemos perdón antes de nada podemos ir al escritorio os voy a explicar un poco la configuración aquí estoy grabando este vídeo si nos vamos aquí a Steam VR a las tres rayitas le damos a ajustes veis que yo tengo aquí una serie de características tengo los 120 Hz conectados tengo una resolución que la he puesto en personalizada de 3720 x 3720 que es el 330% bueno esto lo tengo tal cual y después en vídeo pues lo mismo porque prácticamente son las mismas características aquí en OpenXR tengo activado un plugin que han hecho nuevo de compatibilidad con el tema de Oculus en OpenXR que lo tengo en automático para mejorar en lo posible aunque dice que es experimental todavía lo que es la conexión OpenXR para que los juegos vayan fenomenalmente bien y en Steam Link aquí está la clave de la configuración de lo que es Steam Link o Steam VR Link el ancho de banda lo podéis poner automático o manual yo lo tengo el ancho de banda es el bitrate básicamente yo lo tengo puesto al máximo de 350 tamaño de vídeo codificado también lo podéis poner en manual y ponerlo al máximo o ponerlo en automático lo podemos dejar en manual si queremos o dejarlo en automático cifrado no sé exactamente todavía lo que es pero bueno pues ya descubriremos lo que es no sé exactamente el cifrado a qué se refiere exactamente mostrar gráfico de depuración bueno lo demás yo ya no lo he tocado el cifrado ya digo que no sé exactamente a qué se refiere no sé ahora mismo qué característica nos está aportando en este caso bueno como veis la configuración es bastante sencillita bastante sencillita y lógicamente puede ser que en el futuro próximo pues aumente las características metan lo del tema de los 10 bits la colorimetría etcétera 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 más si me cuando además el programa es nativo de de metacuez con lo cual es más sencillo que podamos activar esos modos avanzados que nos proporcionan las metacuez bien y también aquí tenemos aquí tenemos para hacer multitarea este botoncito de aquí y aquí tenemos el modo teatro el nuevo modo teatro que tiene steam vale le podéis dar aquí y lo veis en pantalla gigante para jugar etcétera etcétera y está muy chulo la verdad yo no lo voy a probar ahora mismo para no perder tampoco demasiado tiempo pero está muy bien bien una vez dicho esto vámonos a lo que es la ejecución de los juegos muy rápido vamos a poner handlife alix que es el juego emblemático por excelencia lo ejecutamos tener en cuenta lo primero que cuando está uno grabando con las metacuez 3 normalmente los vídeos no van del todo bien vale cuando lo veáis en pantalla lo que veis va un pelín peor de como yo lo estoy viendo de acuerdo vamos a darle a nueva partida iniciar partida nueva con movimiento continuo y demás iniciamos la partida os recuerdo que estamos en una resolución de 3700 x 3700 y además con todo en ultra en handlife alix todo en ultra y además con 120 fps de acuerdo lógicamente también os recuerdo que yo tengo una RTX 4090 y de ahí que pueda llevar esto al extremo digamos así pero es un buen ejemplo para que veáis hasta donde puede llegar este programa no 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 Bueno, como veis, aparte de flipar un poco, os llamo la atención primero, bueno, lo bien que se ve todas las texturas y todo de cerca, eso es lo primero, pero os llamo la atención de lo de lejos, lo bien que vemos todas las estructuras del edificio, yo por ejemplo esas bandas rojas que estáis viendo ahí es la primera vez que las veo, el helicóptero que va allí a lo lejos lo veo bastante nítido, se ve todo bastante bien incluso a la lejanía, los cables, el cableado se ve con total detalle, es una cosa bastante alucinante y tener en cuenta que está yendo un poquito peor por el hecho de estar grabando, pero os llamo la atención, ya digo, en esos rojos de ahí del fondo que antes yo no los apreciaba, detalles de hasta la última chimenea que se ve allí al final, el helicóptero que está allí bajando lo veo lógicamente no con una nitidez como estoy viendo la barandilla, pero lo veo también muy bien, etcétera, etcétera. Esto es fruto, como os he dicho en el vídeo anterior, en el bloque del Fizzet Foveate Rendering Sutil que tiene aplicado SteamVR Link y también lógicamente de la calidad que nos ofrece el hecho de poder ejecutar esto a en formato nativo. Perdón. Tened en cuenta lo que he dicho también antes, que esto se está ejecutando a 120 FPS, 3700 x 3700 y todo en formato nativo, no se está aplicando ningún tipo de ayuda para que se mantengan los frames estables ni nada por el estilo, ¿vale? Por otro lado también quiero destacar que en el bloque anterior no lo he hecho, quiero destacar lo bien que suena el sonido ambisónico, lo que es el sonido 3D, para mí que con esta aplicación se escucha incluso bastante mejor la sensación de que nos rodea todo, de la ambientación en 3D, etcétera, mucho mejor que en Virtual Desktop, que eso no lo he dicho antes. Bien, y como veis me muevo, muevo la cabeza sin ningún tipo de problema, no hay banda negra ni nada en absoluto y vuelvo a repetir porque es muy importante que estamos funcionando en formato nativo, como si tuviéramos un DisplayPort ahora mismo conectado, un cable y estamos en Wi-Fi, ojo al dato, y que es la primera versión de este programa que seguro que va a mejorar con el tiempo. Por tanto, fijaros, veis, había pegado un pequeño tironcillo, como os decía anteriormente, porque lógicamente al estar en formato nativo es lógico y sobre todo cuando la aplicación todavía está en sus inicios, que nos pueda pegar algún pequeño golpetazo. No te lettura. ¡No te ades rebr haltéis, chicos! ¡No te pido, chicos! No te pedo tiempo aquí. ¡1 minuto and I'm out! Oh! ¡Also! Gracias por tope y ¡Hasta me ha perdido pas o de cuarente en quarece en el momento! ¿Qué es eso? Be back at the safe out there. We'll be there soon. We'll be there soon. It looks like. What on the brussels? What on the brussels? What you... Terrific. 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 Well, Reverb Quest maniacos, pues vamos a dejar esta prueba aquí. Como veis, como os he comentado en el bloque anterior todavía tiene su margen de mejora. También yo he llevado un poco el programa al límite, pero como veis se mueve todo con mucha fluidez. en algunos momentos, es verdad, por ejemplo el ACV se mueve muy fluido pero hay veces que pega algún pequeño tironcillo os recuerdo nuevamente que esto está funcionando en formato nativo con lo cual el hecho de que vaya así con 120 FPS y con una resolución de 3700 x 3700 ya tiene mucho mérito ¿de acuerdo? por tanto bueno, tened en cuenta este aspecto también tened en cuenta que es la primera versión Virtual Desktop lleva desarrollándose años y esta es la primera versión de este Steam VR Link que seguro que con el paso de las semanas va a ir mejorando en todos los aspectos este pequeño aspecto de rendimiento y también proporcionarnos esos 10 bits en cuanto a la colorimetría y demás que nos permite las MetaQuest 3 tranquilidad pero muy prometedor bajo mi punto de vista muy prometedor que algo nativo esté funcionando con una calidad prácticamente de un DisplayPort y vaya prácticamente fluido tener en cuenta este aspecto porque es importante hay que ver todas las cosas en su contexto ahora si cuando ya Steam VR Link lleve dos años de desarrollo apreciamos que funciona así además también tenemos que ver que está funcionando en un en un visor que no es el suyo propio a lo mejor seguramente en el visor propio de Valve el que saquen cuando sea el que hemos comentado también en el bloque anterior pues vaya incluso mejor pero que ya vaya así en formato nativo sin usar a SW ni nada en Virtual Desktop es imposible ya os lo digo yo fijaros como se ve todo con detalle ¿de acuerdo? bueno pues lo vamos a dejar por aquí y vamos a otra prueba también interesante me habéis comentado o habéis comentado en la comunidad bueno pero que pasa ahora con los juegos de de Oculus Rift por ejemplo que Steam no tiene para usar los juegos de Oculus Rift que si lo tenemos en Virtual Desktop bueno pues para eso me he instalado aquí esta aplicación que se llama Revive que ya la conoceréis muchos que nos permite hacer eso a través de Steam pero la sorpresa que me he llevado es que he instalado este juego que generalmente Edge of Nowhere no suele ir bien en los distintos programas que yo he probado anteriormente con lo cual nos viene a decir que ese meta plugin que yo de compatibilidad que yo os he dicho que activéis si queréis en automático y demás está funcionando de forma adecuada porque fijaros si ejecuto Edge of Nowhere o cualquier juego de Oculus se ejecuta pero si recordáis cuando lo ejecutábamos en Virtual Desktop incluso en LVR y demás temblaba la imagen no se veía bien había problemas sin embargo ya lo tenemos perfecto a través de este estilo VR Link es el único reproductor que te reproduce lo que es Oculus los juegos de Oculus al menos estos que he probado yo de forma nativa y perfecta es la primera vez que este juego lo puedo jugar yo de esta manera vamos a empezar a jugar una partida para que veáis un poco el funcionamiento trasladad esto a juegos como Asgard Wars trasladad esto a juegos como y además sigue yendo perfecto de calidades mira veo a la chica esta que normalmente es que ni la veía vamos se ve impresionante Reverb Quest maníacos y se ven hasta las hojas de ahí a lo lejos las veo bien impresionante Joder fijaros como se ve de calidad Reverb Quest maníacos y lo fluido que va lo bien que se ve el panel y todo es que es impresionante Reverb Quest maníacos de verdad fijaros fijaros que yo las montañas esas que se estaban viendo yo antes no las veía es que es impresionante el detalle impresionante Reverb Quest maníacos de verdad vamos a ver si estamos ya en el juego en sí mira aquí lo tenemos y sin problema perfecto se ve perfecto impresionante fijaros perfecto sin ghosting sin ningún tipo de problema y se ven todos los detalles alucinantes como nunca los he visto flipante vamos y va fluido fluido y estamos nuevamente formato nativo no estamos usando ninguna ayuda de SW ni nada parecido fijaros como vemos los pingüinos que los veo esos de ahí lejos lógicamente están lejos pero los veo bien veo todas las montañas incluso allí veo al fondo que hay también algunos pingüinos moviéndose que antes ni de coña los veía la nieve como se ve impresionante bueno vamos a salirnos de aquí y vamos a hacer la última prueba porque también me podréis preguntar hombre Antonio y qué pasa con el tema de los VR mods que ahora va a salir el Unreal Engine uy que me he morido sin querer va a salir el Unreal Engine Injector con un montón de VR mods pero funcionan los VR mods en este Steam VR Link bueno pues vamos a hacer la prueba vamos a irnos al escritorio vamos a buscar aquí por ejemplo el Resident Evil 7 que ya sabéis que funciona además con OpenXR para que veáis que también funcionan los juegos de OpenXR vamos a irnos a ver si lo encontramos aquí a Steam Library a Steam Apps a Common y vámonos a Resident Evil que está por aquí Resident Evil 7 y vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona ahí vamos ya ahí se ha ejecutado el VR mod y ya estamos entrando con OpenXR en Resident Evil 7 y vamos a ver ahora pues si realmente va fluido no va fluido o como va si se ve bien si se ve mal vamos a cargar la partida ahí vamos y aquí tenemos funcionando bueno ahí he tenido un poquito de de desestabilización pero veis que se ve todo perfectamente como os decía no va tan 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 fluido como en de momento como en en Virtual Desktop con esa ayuda de la SW pero tened en cuenta que estamos ejecutando Resident Evil 7 aparte de que estoy grabando que eso siempre hace que el rendimiento sea menor ya lo he comentado pero estamos con texturas de 24 gigas con la máxima calidad posible y pues podemos jugar sin ningún tipo de problema yo antes lo he probado sin estar grabando y va un poquito mejor ¿vale? pero si es verdad que tampoco tenemos por qué ocultarlo que tiene un margen de mejora todavía en lo que es este Steam VR Link tiene margen de mejora en cuanto a rendimiento quizá en el futuro le pongan también alguna opción de SW o quizá cambien el códec para que vaya mejor pero la verdad que estamos jugando sin ningún tipo de problema con el VR Remote y por tanto pues también los también tener en cuenta que acabo de ejecutar varios juegos que eso siempre nos quita memoria pero si es verdad haciendo honor a la verdad pues que evidentemente en Virtual Desktop va un poquito más fluido también ya digo que yo estoy llevando esto al extremo teniendo en cuenta que si yo bajara la resolución un poquito pues probablemente me iría mejor todavía de lo que me va ahora pero he querido llevarlo un poco al extremo para que también veáis un poco hasta dónde puede llegar el asunto fijaros las texturas como se ven que se ven impresionantes por tanto y ahora hacemos un pequeño un pequeño resumen final vamos a llegar hasta ahí hasta el otro lado fijaos cómo se ven los carteles que se ven brutales bien vamos a salirnos también bueno vamos a salirnos si nos deja bueno y si no lo hacemos desde aquí ya está no pasa nada pues claro como es OpenVR perdón OpenXR por eso no me deja salir pero probablemente si desconectamos ese plugin que yo porque nos dice cuando cuando lo conectamos que es experimental y que puede en algunos juegos dar problemas quizás si desconectamos eso pues este juego vaya mejor porque yo he jugado antes y iba mejor no iba tan fluido digamos así como iba en virtual de esto por el tema de la SW precisamente pero iba bastante mejor o bueno bastante mejor no iba un poquito mejor bien cómo podemos resumir todo esto aquí desde la casa de R100 y BOL 7 bueno pues que SteamVR Link es una gran noticia que haya llegado que hay que tener en cuenta que es un programa que lógicamente tiene mucho margen de mejora porque está recién salido no podemos exigirle lo mismo que a Virtual Desktop que lleva ya años de desarrollo pero yo creo que van a mejorarlo y que al final va a ser una aplicación de referencia porque ya las primeras sensaciones fijaros por ejemplo esos juegos de Oculus que funcionan perfectamente fijaros estos VR mods que aunque no van del todo bien bien pero van bastante bien fijaros en los juegos nativos de Steam que también el Half-Life Alive a toda su potencia iba prácticamente perfecto y todo funcionando en formato nativo que hay que decirlo nuevamente y bueno pues es cuestión también ya de configurarlo lógicamente ya os digo que yo para hacer estas pruebas he llevado todo al extremo pero quizás si bajo un poco la resolución pues probablemente irá todo bastante mejor pero muy prometedora me ha encantado que Valve haya acogido esta iniciativa nos acerca mucho más ese nuevo visor de Valve y esos nuevos juegos de Valve y bueno pues a disfrutarlo seguiremos comparando seguiremos aportando todas las mejoras en nuevas versiones que salgan de este Steam VR Link que seguro que van a salir muchas y seguiremos aportando todo lo necesario aquí en el canal en Revercues VR gracias por estar ahí y nos vemos pronto chao chao y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto Gracias por ver el video